Así comenzaba de forma simbólica la construcción del espigón de la Punta del Santo en Playa Granada, que se adentrará más de 200 metros en el mar para cortar el desplazamiento de arena con los temporales. Y así era recibido por los representantes públicos y de entes sociales presentes en este acto institucional, el maquinista que ha realizado esta operación. Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Diario Comarcal. Además de esta noticia que enseguida les ampliamos, la jornada nos ofrece otros temas que les presentamos en titulares. El Ayuntamiento pone una treintena de sanciones en las dos primeras semanas de vigilancia contra vertidos de residuos en zonas no autorizadas de Motril. El barrio de Capuchinos celebra este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen de la Pastora, que por primera vez en años saldrá a procesionar el sábado en vez del domingo. La Red Andaluza de Teatros Públicos ofrece el sábado en el Calderón Ego de Ángeles Rousseau. Varias madres de Motril que sufrieron la muerte gestacional de sus bebés y la asociación El Legado de Oliver donan la tercera cuna fría de la provincia al materno de Granada. Las obras del espigón de Playa Granada han comenzado de forma institucional este martes con la instalación de la primera piedra de la escollera. El plazo de ejecución es de ocho meses y cuenta con una inversión de casi 6 millones de euros. En la colocación de la piedra que sirve de arranque para la escollera comenzaba la construcción de este espigón que tendrá que estar concluido para el próximo verano. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, resaltaba que se trata de un momento histórico para los intereses económicos del municipio. Después de 14 o 15 años llevamos esperando la obra del espigón. Ya lo decíamos en días pasados que la playa estaba ya en la UCI, ya no permitía más aportes de arena los que se han hecho por parte del ayuntamiento y también lógicamente por parte de Costa y estamos en una situación crítica, con lo cual, bueno, pues la obra del espigón han venido en el mejor momento oportuno. García Chamorro ha detallado que se trata de una obra compleja que requiere de un estudio multidisciplinar para que corrija el problema sin provocar otras afecciones. Me van a permitir, lógicamente, que exprese el agradecimiento en nombre de la ciudad de Motril al delegado del Gobierno de España y al subdelegado por la especial sensibilidad que han tenido en esta obra, teniendo en cuenta que yo creo que es una de las pocas obras de defensa del litoral que se van a realizar en España o que se están realizando actualmente, con lo cual se puede decir que somos unos privilegiados en Motril, con lo cual, bueno, pues trasladar mi agradecimiento en nombre de la ciudad de Motril al Gobierno de España. La alcaldesa ha indicado que esta obra permitirá la expansión del proyecto de mejora de las playas. Pues ahora, una vez que concluyan esta obra en el plazo de ejecución que tienen de ocho meses, pues ya nos toca, nos toca trabajar por parte del Ayuntamiento de Motril, puesto que una vez que esta playa vuelva a su estado original, a los años 80, pues habrá que dotarla, dotarla de todas esas infraestructuras que no hemos podido tener, bueno, porque no había literalmente playa, pero una vez que la playa recrezca, pues ya será una obligación del Ayuntamiento y así tiene el encargo el concejal de playa de empezar a tener partida en los próximos presupuestos municipales para dotar a esta playa de pasarelas, dotar de zonas de sombra y de otras infraestructuras para hacer una de las playas más bonitas de la costa tropical. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, insistía en que con esta intervención el Estado responde a una reivindicación histórica de la comarca. Hoy se da respuesta a una demanda que no solamente ha sido desde el punto de vista institucional, sino también ha sido una demanda ciudadana, reivindicada por muchos hombres y mujeres anónimos, algunos de los cuales nos acompañan hoy también aquí, que han ido exigiendo que efectivamente se llevaran a cabo esas actuaciones para proteger el litoral y evitar lo que, bueno, ha venido pasando hasta incluso enero de este año, febrero de este año pasado, que es esa situación en la que el temporal, principalmente de Poniente, pues dejaba la playa totalmente descarnada y fuera de servicio, sobre todo en los momentos más importantes y cruciales que tienen que ver con el sector turístico, como ha sido en la Semana Santa o en el periodo estival. Fernández ha comentado que esta obra cuenta con un estudio técnico detallado para evitar incidencias ambientales. Ese era un problema de largo recorrido histórico, como también ha recordado la alcaldesa, que había que acometer, y sin duda hoy, hoy se da respuesta con el inicio de este primer espigón aquí en el litoral de Granada, para evitar esa situación. Es cierto que ha habido que hacer un proceso lento, muy minucioso, porque desde el punto de vista ambiental estamos con la máxima sensibilidad y hay que tener mucho cuidado con que la actuación fuera una actuación que no pudiera generar ningún tipo de perjuicio a ninguna de las playas colindantes y, por lo tanto, que diera la mejor respuesta. El delegado del Gobierno central ha narrado que la empresa ganadora del concurso es Vías y Construcciones. Una empresa solvente desde el punto de vista técnico y, por lo tanto, que garantiza la buena ejecución de esta actuación. Con un plazo de ocho meses de ejecución, eso nos sitúa, si todo va bien y confiemos que sea así, en que al inicio de la temporada de verano precisamente, de la próxima, pudiéramos tener ya el espigón actuando y funcionando con ese objetivo que es el que se pretende, de garantizar la estabilidad de playa Granada en este caso concreto y también hasta la desembocadura de Río Guadalféu en el término municipal de Salobreña, con una inversión cercana a los seis millones de euros para esta actuación y que va, como digo, a tener un ámbito de ejecución desde la desembocadura del río Guadalféu en Salobreña hasta el límite del puerto de Motril. La intervención también conlleva el desplazamiento de 200.000 metros cúbicos de arena desde la Rambla de Morbizar y la desembocadura del río Guadalféu para regenerar la playa de la Cagailla y playa Granada. La intervención también conlleva el desplazamiento de 200.000 metros cúbicos de arena desde la Rambla de Morbizar y la desembocadura del río Guadalféu para regenerar la playa de la Cagailla y playa Granada, como explicaba el jefe de servicio de la Delegación Provincial de Costas, Miguel Ángel Fernández. O sea, lo que hacemos es una regeneración con parte del material de la playa poniente y parte de la arena que debería salir en el cauce del Guadalfeo, claro, insisto, para que la arena esté en esta orientación. Aquí los ponientes nos han trasladado toda la arena al dique de poniente del puerto de Motril y los levantes no tienen la oblicuidad suficiente para devolverla allí. Entonces, insisto, cortamos el transporte, recargamos en esta orientación para que la playa bascule y se defienda sola. Es una medida compensatoria a Rules, a que no llueve lo suficiente a cambio climático, entonces tratamos de darle a la playa la estructura necesaria para que se descienda ella misma por sí sola. Y bueno, la obra es sencillita, es hacer el espigón de 247 de desarrollo y trasvase de arena de poniente y del río. La arena se irá portando por fases para que todo esté listo para la próxima campaña estival. Conforme vayamos haciendo la estructura, trasvasaremos arena. No obstante, haremos un trasvase ahora en estos primeros meses para defender la playa y que no sufra ningún predio colindante ni ninguna instalación que no sufra daños por temporales extraordinarios del invierno. Es decir, el trasvase va a hacerse conforme vayamos haciendo la estructura, pero de forma previa y para que sería un poco lamentable que mientras estuviésemos trabajando el mar invadiese las propiedades colindantes. El ingeniero, jefe del Servicio Provincial de Costas, detallaba que las rocas se irán ensamblando para formar la escollera. Moviendo piedras de 3,5 toneladas hacia 5,5 o 6,7 en el morro son las piedras más grandes y cómo se hace, trabando las piedras. Lo que hacemos es un primer avance en el que nosotros vamos a tratar de construir el espigón rápidamente, vertiendo piedra grande para llegar al morro, a la punta, y volveremos rehaciendo los taludes. Es decir, nosotros inicialmente trataremos de llegar para adelante y saldremos construyendo los taludes. Por último, el ingeniero resaltaba que el impacto visual del espigón será mínimo. Pretendemos que la estructura esté y que no esté. Quiero decir, vamos a trabajar una cota poco sobre elevado sobre el nivel del mar. Eso es, salíamos muy poquito, ¿no? Salíamos muy poco para que tenga poco impacto visual. O sea, no vamos a una obra portuaria. O sea, la obra va a ser rebasable por el oleaje. O sea, el oleaje va a poder romper y rebasarlo, pero no hacemos una obra muy esbelta, muy alta para contener el oleaje como tiene el puerto. Porque quedaría en mitad de una playa, hacer una obra portuaria quedaría muy extraño. El Ayuntamiento ha puesto una treintena de sanciones en las dos primeras semanas de la campaña de vigilancia Atentan Contra, que quiere evitar el vertido de residuos en zonas no autorizadas de Motril. Las multas van entre los 300 y los 1.500 euros. En este periodo, las infracciones han sido detectadas en más de 14 puntos de la ciudad, muchos de ellos situados en el centro urbano, zonas especialmente afectadas por estos actos de irresponsabilidad. La campaña intensiva de vigilancia continuará esta semana y seguirá contando con el apoyo de un dron policial y vehículos camuflados para monitorear los puntos críticos. Además, la Policía Local ha informado de que se reforzará la vigilancia con el uso de cámaras ubicadas en distintas vías del término municipal, lo que permitirá una mayor capacidad de detección de conductas incívicas. El Ayuntamiento ha explicado que la colaboración de los vecinos es fundamental para erradicar el arrojo de basura en lugares públicos como plazas, colegios, barrios o playas. El consistorio recuerda que está disponible y de forma gratuita para todos los vecinos el punto limpio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y que los vecinos también pueden solicitar la recogida de residuos voluminosos a través del teléfono 958-609-397 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El barrio de Capuchinos celebrará este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen de la Pastora que por primera vez en años saldrá en procesión el sábado en vez del domingo. Los motreleños podrán disfrutar de un amplio abanico de actividades, entre ellas un guiño a la tradicional Feria del Ganado que se celebrará en antaño en Motré. Bueno, si hay algo significativo es que la patrona del barrio de Capuchinos, la pastora, habitualmente venía saliendo todos estos años, salía el domingo. Bueno, pues este año se traslada en la parroquia, en la hermandad, a la que han decidido adelantarlo al día, al sábado, con lo cual aquí sí ha habido que hacer un poco de juegos para organizar la programación, pero que la pastora este año no sale el domingo, sale el sábado, día 19 a las 7 de la tarde. Eso para todos los motreleños que ya son asido a esta procesión, no es el domingo, es el sábado, repito. Todas las actividades se desarrollarán en la Plaza de las Mercedarias. El guiño a la Feria del Ganado será una exhibición ecuestre el domingo. Hay actividades de todo tipo, que para eso se implica la asociación, en contactar con distintas entidades que se suman a las fiestas del barrio. Es decir, también que aquí si hay algo que destaca o que es diferente al resto de barrios es la fiesta de la exhibición al paso del caballo. Como recordarán, esto viene desde cuando empezamos a retomar esta actividad, viene por el tema de la Feria de Ganado. Evidentemente no podemos hacer una Feria de Ganado, pero sí queremos que de alguna manera estuviese presente en el barrio esa festividad que en su momento había. Y aquí es verdad que se suman las dos asociaciones que colaboran, incluso la Asociación de Caballistas de Salobreña. Aquí la colaboración es de la Asociación Hípica El Rubio y la Asociación Amigos del Caballo. Salen de la alcoholera, pasarán por el centro de motiles, esa exhibición de todos aquellos caballistas, coches de caballo, ese concurso que se hace. Precisamente Juan Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Hípica El Rubio, explicó que tras la exhibición por las calles de motril continuará la fiesta en la Plaza de Toros. Después de las dos de la entrega de premios nos iremos a la Plaza de Toros, que tendremos DJs a partir de las cuatro y a las seis creo la carrera de cinta. Y nada, invitar a todos los motrileños que vayan y que pasen un buen día allí con nosotros. La presidenta de la Asociación de Vecinos Motiliste explicó que habrá actividades para todos los públicos desde el viernes hasta el domingo. Todas serán en la Plaza de las Mercedarias. Desde que empezamos la ofrenda floral, pues a partir de esa hora empezamos con una exposición de pintura, la actuación de la Academia del Baile de la Angustia, después tenemos el pregón a cargo de David Merino Padial y un reconocimiento a dos vecinas del barrio. Después tenemos la actuación del grupo, el dúo herencia y terminamos sobre la una de la madrugada. Rosario Bautista comentó que el sábado las propuestas comenzarán con una diana floreada y un pasacalles de disfraces. Desde aquí animo a toda la gente que se disfrace porque hay grandes premios. Tenemos después al terminar una chocolatada que es gratuita. Luego tenemos juegos para los más pequeños, el concurso de cocina, de rentoy y luego a las siete la procesión. Sale nuestra reina de capuchinos por nuestro barrio. Después seguimos con actuaciones y la verbena popular como un sábado más. El domingo concluirá la fiesta a las dos y media de la tarde con unas migas populares por dos euros y la actuación del grupo Mariachi Costa. Tenemos después el domingo un colchón hinchable que es gratuito. Tenemos actuaciones de la Academia de Campanillas, concursos de dibujo y tenemos también actuación de la asociación de Meneate de la playa y la exhibición del paso del caballo que este año pues esto no iba a ser menos. La entrega de premios, la comida popular y la actuación del grupo de los mariachi. Para finalizar la concejala de participación ciudadana Inmaculada Torres invitó a todos los motrileños a disfrutar de las fiestas del barrio de Capuchinos. Animar a todos los motrileños y las motrileñas que una de las últimas fiestas, que todavía nos queda alguna, de las últimas fiestas de, sobre todo de otoño, pues que participe, que se sume, que van a disfrutar porque han preparado actividades de todo tipo. Sabéis que ven a bailar en el mercado municipal, estas dos semanas las hemos dejado libres porque tenemos doble actuación, con lo cual para todos esos amantes del baile, pues ya sabéis que cuentan el viernes día 18 a las 10 de la noche una verbena con el grupo, con el dúo Herencia y el sábado exactamente igual, a las 10 de la noche, con lo cual no hay un día, hay dos. Viernes y sábado ven a bailar en esta ocasión en el barrio de la Pastora. La Red Andaluza de Teatros Públicos ofrece el sábado en el Calderón Ego de Ángeles Rousseau. El espectáculo de danza y cante comenzará a las 8 de la tarde. La entrada es libre, sin invitación y las puertas del teatro se abrirán a las 7 y media de la tarde. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, ha destacado que esta función puede representarse en el Calderón gracias a la Red Andaluza de Teatros Públicos. Que es una obra interesantísima que nos trae la compañía de Ángeles Rousseau, que será el próximo, se representará el próximo sábado 19 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón. Hay que recordar que será, como están siendo los últimos espectáculos, de entrada libre hasta completar el aforo. Es decir, que la gente se venga un poquito antes, se abrirán las puertas media hora antes, aproximadamente, a las 7 y media, e irán entrando por orden de llegada para que se vayan sentando cómodamente. Soy flamenca. Soy actriz. Canta ahora. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Entrada libre hasta completar el aforo, sábado 19 a las 8 de la tarde. La obra se llama Ego y es una obra en el que a través de la danza, a través del cante, también con cantadores y guitarristas, y a través de la interpretación de la palabra, pues hay una cabeza, en este caso de una mujer, pues intenta desligarse de todas aquellas cosas de la sociedad que la presionan, pues de las redes, de las presiones personales, humanas, sociales. Y entonces comienza un camino hacia el autoconocimiento y esa conciencia que le permita desarraigarse de todas esas cosas que tanto nos influyen a todos. Por lo tanto, es un espejo en el que nos podemos todos ver reflejados. Yo, Ángeles Rousseau, soy... Que eso, efectivamente, por eso se llama Ego, ¿no? Y es un recorrido profundo y liberador, porque conseguir liberarse de todas esas cosas que nos atan, de todas las presiones sociales, de qué pensarán de nosotros, qué se piensa de nosotros, qué se piensa de nosotros en redes, es todo para alimentar un ego que se sobredimensiona y saber parar eso, saber apartarlo y saber vivir de una manera menos dependiente de todo eso, pues da calidad de vida. La Policía Nacional ha detenido en Motril a un hombre tras amenazar con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones a dos camareros, así como a varios clientes en un restaurante situado en las inmediaciones del puerto y, posteriormente, a los agentes que lo detuvieron. Los 500 vecinos del residencial Arenas de Poniente de la playa han pedido al Ayuntamiento una solución para la conclusión de la calle Plátano de Indias, que está a medio ejecutar en cuanto a su anchura, y la demolición del muro existente entre dicha vía y la propiedad adyacente, ya que presenta un mal estado y un peligro, según dichos vecinos. Pedimos al Ayuntamiento de Motril que paralice inmediatamente las obras que se están ejecutando, porque están destrozando la calle, y que empiecen a ejecutar en su totalidad la calle Plátano de Indias, como está prevista en el pegó de Motril. Nosotros lo que entendemos es que si los propietarios colindantes han hecho la cesión al Ayuntamiento de los Terrenos, que se elimine el muro y se haga el vial y que se cumpla el pegó del 2003, que se está incumpliendo, como he dicho, desde hace 21 años. Es más, aquí está. ¿Podéis sacarlo? ¿Podéis verlo? ¿Cómo está contemplado en el pegó de Motril? Esto está así, esto es una realidad, esto no me lo invento yo. Los vecinos censuran que la calle debería haber estado concluida cuatro años después de aprobarse las unidades de ejecución en las que se encuentran, pero 21 años después de esto aún no se ha construido la segunda parte, la que da anchura a la vía. De esta realidad es conocedor el Ayuntamiento, habiéndosele informado en numerosas ocasiones que esa calle no tenía la anchura suficiente para la aproximación y maniobra de los vehículos de bomberos, ambulancias y mantenimiento, incumpliendo así la normativa vigente y dando lugar a situaciones que han puesto en peligro la integridad física de vecinos del Residencia Arenas de Poniente y supone una situación gravísima y muy peligrosa para nuestras vidas. Los vecinos han explicado que el Ayuntamiento ha obligado al propietario del solar a reforzar el muro, algo que se ha hecho insuficientemente como demuestra que se encuentra totalmente desplazado y con riesgo de desprenderse. ...ituación que, como decimos, infringe la legalidad urbanística. Por el contrario, a nosotros, propietarios cumplidores, que venimos sufriendo la pasividad de vecinos y administración, se nos castiga arrancándonos los árboles y la vegetación existente, que tanto ha costado mantener e incluso se destroza el resto de la calle, pues nos quitan el acceso a la acera y los aparcamientos de la misma, y ello sin que, al parecer, se haya tramitado los correspondientes procedimientos. Estamos ante una actuación municipal arbitraria y legal, contraria al principio de buena fe, al interés general y, lo más importante, que vulnera el pegou demotri. Los vecinos han solicitado una reunión con el equipo de gobierno para que les explique el objetivo del acuerdo alcanzado con los propietarios del terreno para la cesión del espacio que ocupará la ampliación de la calle. Con esta actuación de demolición, como estáis viendo, de parte de la organización del vial, han eliminado el mobiliario urbano, papeleras y, lo que es más grave, las rampas de acceso a la acera. ¿Cómo van a acceder ahora los minusválidos, los carritos de bebés? Los señores deben saber que en el residencial viven invidente y personas que precisan de sillas de ruedas para moverse, así como bebés en todos los edificios. Para finalizar, los vecinos han recordado que se trata de una calle sin salida y en la que los vehículos de emergencia no pueden entrar, ni mucho menos dar la vuelta. Llevamos con este tema muchos años, que esto no es de hoy, que esto no es un tema baladí, que es que se nos ha ocurrido hoy y no hemos levantado así. Entonces, el butano no entra, el coche de ambulancia no pasa. Hace dos semanas, el 29 de septiembre, hubo un problema de un señor en el bloque 3. Las ambulancias, en la entrada de Pelahillo, al señor lo tenemos que sacar por la calle. Yo emplazo al señor jefe de bomberos a que venga aquí, que nos haga un simulacro de salvamiento. Cuando haya un incendio, con su autoescala, su autobomba, y que me diga cómo va a girar ese coche. Que no lo demuestre aquí, que no lo demuestre. A lo mejor con un poco de suerte se cae el muro. Además, la situación del muro, lleno de oquedades, en el estado en el que está. ¿Y cuál es la solución? ¿Mandarle reforzar un muro por dentro y tapar cuatro agujeritos por fuera? ¿Qué es lo que han hecho? La asociación El Legado de Oliver y la motrileña Alexandra Puga donan al Hospital Materno-Infantil de Granada una Cudelcot, conocida como cuna de abrazos o cuna fría. Un dispositivo que permite a las familias pasar tiempo con sus bebés fallecidos y así despedirse de ellos. Las madres de Oliver, Cian, Lara y Milan pudieron comprar estas máquinas en Reino Unido gracias a empresas y particulares de Motril, un movimiento solidario que se inició en 2022. Hoy, Día Mundial de la Muerte Perinatal, Neonatal y Gestacional, es muy significativo en la vida de Alexandra Puga. Cian, su bebé estrella, nació sin latido el 30 de mayo de 2021, momento que cambió su vida por completo. Tengo tres hijos, Cian sería el segundo, y mi tercero en el libre familia cuesta como el segundo. Cian está desaparecido, es como que no lo reconoce la sociedad. El amor por Cian la llevó a recaudar dinero junto a otras dos familias motrileñas que también habían perdido a sus bebés. Deseaban adquirir varias cunas frías para hospitales de Granada, para que otras familias que pasaran por lo mismo pudieran velar a sus hijos. Para proporcionar tiempo para otras familias que pasen por lo que hemos pasado nosotros. Y eso, dar visibilidad y que las familias que pasan por lo que nosotros hemos pasado tengan el tiempo con su bebé, porque lo conocen y se despiden. O sea, el objetivo de esa cuna es eso. El primer dispositivo fue donado al Hospital Santana de Motril, el segundo al PTS, y en la tarde de ayer, el tercero al Materno Infantil de Granada. El aparato es un aparato pequeñito que se puede instalar en cualquier cuna, no solo en esa. Nosotros le llamamos cuna, pero en realidad lo importante de ello es el aparato. Es un dispositivo que mantiene el cuerpo del bebé frío, como cuando muere cualquier familiar y tienes que velarlo. Claro, con ese familiar tienes todo un recuerdo, pero es que con tu hijo acabas de parir, y lo conoces y te tienes que despedir. Entonces, tu duelo empieza ahí, comienza ahí. Tienes que tener tiempo. Han podido adquirir estas cunas en Reino Unido gracias al apoyo de empresas y particulares de Motril. En realidad no hemos tardado tanto porque hemos tenido muchísima ayuda de mucha gente, muchos comercios. Se han volcado mucha gente con nosotros. La asociación El Legado de Oliver ha estado junto a ellas en el proceso y han contribuido también económicamente en la donación. El Legado de Oliver es el pionero, la pionera en traer estas cunas a España. Esa sería la de 10 que dona, y ella es la que nos está ayudando ahora mismo con esta donación. Alexandra cree que todos los hospitales deberían contar con este dispositivo. Nuestro objetivo es que sea tan prioritario que las cunas las lleguen a comprar. O sea, cada hospital cumple en sus cunas y no tengamos que estar con donaciones y tal, ya que la sociedad no ve el duelo como tiene que verlo. Y es que todavía hay mucho por avanzar en esta causa. Cian nació con 34 semanas. Tuve mi maternidad, sin embargo mi pareja no tuvo ni días, ni paternidad, ni tuvo nada. No ha reconocido. El padre también se le murió un hijo. Perdemos un hijo. La muerte de un bebé en gestación es muy dura para toda la familia, como nos cuenta la abuela de Cian. Se lleva muy mal, porque a pesar de que pierde el nieto, lo pasan más por una hija. Y es que es distinto. La madre lo pasan más los padres, perder un nieto. Pero es que un abuelo lo pasan por la hija y por los nietos. Yo creo que es distinto, porque debes a tu hija, debes que ha perdido ese niño. Una madre tiene que ser valiente, tiene que ser fuerte, pero a la vez te derrumbes también. Yo llegué a llorar sola, llegar y a decir que cómo me ha podido pasar esto, que en la vida te puedes imaginar que te puede pasar esto. El apoyo es fundamental y también el trato a los padres en momentos tan duros. Cometes fallos, porque le puedes decir a tu hija, no llores mal, no, Alex puedes tener otro, pero no. Es el fallo que cometes también, porque la ves y quieres lo mejor para ella. No, yo que sé, quitarle lo más pronto posible ese dolor que tiene. Pero no, es peor decirle estas cosas. Es mejor hablar con ella, darle ánimo, decirle llorar, que llore lo que tenga que llorar. Ser fuerte. Yolanda, estamos con ella, todo lo que podemos, el padre y yo, la hermana, pero no. Ella la más necesita más de nosotros, que a lo mejor nosotros tapamos. Yolanda no olvida a su nieto fallecido, aunque solo pudo estar con él unos instantes. Yo todos los días me acuerdo de mi nieto, no me se olvidará nunca la cara, ni el olor, ni el olor tampoco. Lo cogí en mis brazos, que ese no me se olvidará nunca. Yo no quería perder su olor, es muy duro, es muy duro eso. La muerte perinatal, neonatal y gestacional ha existido toda la vida, pero rodeadas de tabúes y de silencio. Ellas sobre todo piden dar visibilidad a un duelo que debería estar reconocido. La sociedad no está hecha a que esto nos pasa a una de cada cuatro mujeres. Y uno de cada 500 bebés que nacen, mueren. O sea, hay que dar mucha visibilidad y ser conscientes de que los bebés mueren. Y que nos traten también con respeto, porque hace falta, y que nos dejen vivir un duelo digno. Que no lo tapen, que hablen, que sientan todo lo que tengan que sentir, que lo hablen todo. Es como cuando se muere un familiar, se muere un familiar y ahí estamos todas las familias. Es lo mismo, es un bebé, es tu nieto. La alcaldesa de Motril ha visitado esta mañana, junto a la concejala de comercio, la tienda Draco, el establecimiento de la calle Vicario dedicado a cómics, gran variedad de merchandising y juegos de mesa. Pablo Merlos ha abierto las puertas de Draco a la alcaldesa de Motril y a la concejala de comercio. Ambas han podido comprobar qué productos tiene Merlos en su tienda, en la calle Vicario. Hemos ya un añillo y medio casi va a ser, y la tienda va bastante bien. Una clientela más o menos fija, entrando cada vez más jóvenes, porque hace falta que me conozca mucha gente de Motril, no sabe que estoy todavía. El establecimiento cuenta con gran variedad de productos de merchandising, como por ejemplo camisetas o mochilas, y cómics, también de segunda mano. Un poquito de todo, sobre todo el merchandising, que es lo que más... porque hay mucha gente que es coleccionista, los Funko Pop, las figuras, etc. Entonces, sí tengo un poquito de todo, tengo comis americano, tengo comis japonés y manga, luego tengo la zona de coleccionismo de Funko Pop, de peluches, camisetas, y luego tengo una zona también de juegos de mesa, sobre todo para las familias, que con el hecho de la pandemia los juegos de mesa proliferaron muchísimo, estaba todo el mundo encerrado. Merlos asegura que en Motril hay mucha afición por los juegos de mesa, y que son muchas las familias que vienen a comprarlos. Y aquí en Motril, además, hay un par de asociaciones de juegos de mesa que funcionan muy bien, entre ellas Triunvirato, que es una de las organizadoras del evento del 26, y pues entre todos, pues vamos, voy dando suministro a todo el mundo, y también pues para que la gente tenga una opción, que no sean tanto las pantallas, los móviles, y a disfrutar, que vengan a disfrutar. Comics Draco colabora en varios eventos, como en Jugando entre cómics, junto a Triunvirato, cuya segunda edición se celebra el 26 en el nuevo Centro Joven de los Álamos durante todo el día. Una zona de juegos de mesa, conectan, y vamos a organizar una recogida, una recolecta de juguetes para los niños del hospital. Es importante decir que los juguetes tienen que ser nuevos, porque gran parte de los juguetes van a ir a niños con problemas de cáncer y cosas así, entonces los juguetes tienen que estar higiénicos y todo. Cualquier juguete que por cualquier cosa no pase la criba, pues no importa, lo pueden traer igualmente, va a ir destinado a otros niños que estén en otras zonas, pues de traumatología o de lo que sea, entonces es importante que mientras más gente se sume a la causa, pues mejor. En este evento, en colaboración con el Ayuntamiento, habrá gran variedad de actividades con los cómics como protagonistas. Y luego en el evento vamos a tener concurso de dibujos, concurso de fotografías, vamos a ver una zona para comer, o sea que va a estar bastante completo. O sea que todo el mundo que quiera que se apunte el sábado 26 de 11 a 9 de la noche. La alcaldesa de Motril ha destacado la importancia de que existan establecimientos como Draco, que alimenten la afición por la lectura. Hoy visitamos un nuevo establecimiento en Motril, en esta ocasión, bueno, pues ya lo estamos viendo, dirigido casi que especialmente para la gente más joven de Motril, la verdad es que estamos viendo como los comias, que es el mortadero y filemón que estoy viendo de nuestra infancia, bueno, pues ahora más modernos se están poniendo de moda. Por un lado eso es bueno, ¿no?, porque eso también es acercar la lectura a los más jóvenes, incluso a los más pequeños, y bueno, pues alrededor de eso se ha generado todo un mundo, y Motril, bueno, pues necesitaba también que hubiera una tienda especializada en este tipo de material, no solo cómics, sino, bueno, merchandising, juegos de mesa, y bueno, pues ahí está Pablo, ¿no? Luisa García Chamorro ha animado a las familias a que adquieran cómics y también a que acudan al evento familiar del día 26 de octubre. Pablo que, bueno, por distintas circunstancias, pues gracias a sus ahorros, como lo explicaba él, pues consiguió montar este establecimiento aquí, muy céntrico, en la calle Vicario, en la calle La Moruna, al ladito de la Rambla de Capuchino, donde, bueno, no solo los amantes del comi de este mundo pueden hacer su delicia y encontrar de todo, sino, bueno, cualquier persona que quiera iniciarse en el mundo del comi, aquí tiene, bueno, hasta de segunda mano por un euro cuarenta, como eso es súper asequible, incluso, ¿no? Bueno, yo animo a los padres que traigan a su hijo, a los más pequeños, para que a través del comi, pues empiece esa bella afición que es a la lectura. Así que hoy venimos a darle las gracias a Pablo por apostar por Motril para abrir un nuevo establecimiento y, bueno, pues también animar al evento que ha explicado él, que se celebrará a final de medre en el edificio joven en la Rambla de Los Álamos. El Cine Club Mediterráneo ofrece esta semana la comedia dramática de Estados Unidos Todo puede pasar. Las proyecciones serán el miércoles y el viernes, desde las ocho de la tarde, en versión original, subtitulada. La película de 104 minutos de duración estuvo nominada a la espiga de oro a la mejor película del Festival de Valladolid y cuenta la historia de Lilian, una joven estudiante de instituto que se escapa durante una excursión escolar, lo que le hará descubrir un mundo que desconocía de la sociedad americana actual. ¿Cuál era la vida que hubo encontrado para inspirar tú? No, no. Nunca me preocupé de esa cosa. Estoy feliz de que se descubrieron cómo hacer películas más borrador de esto. ¿No? ¿No? Las proyecciones serán el miércoles y el viernes, desde las ocho de la tarde, en versión original, subtitulada. La Asociación Española de Consumidores, Asescom, realiza una serie de recomendaciones a tener en cuenta para la seguridad de las fiestas de Halloween que se celebrarán el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Entre los consejos destacan que estas fiestas deben ser abiertas al público y contar con una autorización de los ayuntamientos. Por tanto, se deben evitar las fiestas improvisadas y sin estos permisos. Además, en el ticket de entrada de la fiesta debe siempre aparecer información sobre el precio, el aforo del local y otras cuestiones relacionadas con las medidas adoptadas para garantizar la seguridad. Se debe contar con información previa sobre la asistencia o no de barra libre, las horas de comienzo y finalización de la fiesta y el menú completo en caso de que se ofrezcan cenas o comidas. También debe especificarse si la fiesta estará amenizada por algún tipo de actuación. La publicidad es vinculante, por lo que conviene guardar la invitación y verificar que la organización haya contratado un seguro. Las hojas de reclamaciones son obligatorias en todos los locales donde se celebran este tipo de fiestas y si no asisten, se puede avisar a la policía local que debe tomar cuenta de ello. Para finalizar, Asescom pide a los ayuntamientos que realicen controles en estas fiestas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para el miércoles cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y que remitirán a partir de la tarde cuando se abrirán claros. Las temperaturas máximas en descenso y las mínimas sin cambios. Así, en Motril, la mínima será de 18 y la máxima de 22. Los vientos irán de flojos a moderados, de Levante a suroeste. Hasta aquí el informativo de hoy, pero la información volverá mañana a la misma hora. Les esperamos. Gracias por estar al otro lado. Gracias. 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 Gracias.